Música 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 Vamos a dar un zapato, aunque me quieras por siempre Se lo ganaremos, aunque me quieras Siempre de mi mamá Vamos a dar un zapato, aunque me quieras por siempre Algo de mi consejo, aunque me quieras Siempre de mi mamá Siempre de mi mamá Siempre de mi mamá Siempre de mi mamá Siempre de mi mamá